buenas buenas otra vez estamos acá en el canal ahora lo voy a enseñar un truco muy muy bueno este truco lo vi en un canal brasileño donde vos tenés que venir para acá donde dice accesibilidad que venís acá donde dice habilidad e interacción que venís ahí y acá poner corto retraso de pulsar y mantener pulsado tenés que ponerlo en corto y donde te dice el puntero tenés que poner al máximo sea para que vos cuando estés mano a mano con él con el otro y que en el free fire seas más rápido que el otro y acá donde dice en el tap pack donde dice servicios entras y pones acá en ajuste y donde dice donde dice gestos acá en estos cuatro primero le pones hacer clic acá le pones hacer clic hacer clic también en estos cuatro primero y después todos los pone así como está y esto para qué es seguro te preguntarás y esto es para que vos cuando estés jugando viste y quieras agarrar la granada o agacharte y te te agachas más rápido o quieres saltar saltar más rápido y así viste para que tus movimientos sean más rápidos para eso funcionan estas dos configuraciones que te estoy enseñando y acá donde dice sensibilidad de detector que sea media viste que sea tranquilo o sea cuando quieras levantar la mira lo levantas y sin hacer jota ni nada de esas cosas espero que apoyes el vídeo y ahora estamos acá en el juego en el juego y vamos a ver ahora las configuraciones que tengo acá en el celu para más el dpi más esas configuraciones para hacer líneas que aprendí y vamos aquí y así tendrían que punto tengo la sensibilidad toda al máximo después los controles los tengo así todo así las pantallas así este medio sigue y acá donde dice acá donde dice control tengo este a 46 lo tengo ahí le disparo hago un salto a 63 y después tengo la otra dos formas y este lo tengo a 60 de pegadura 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 ahora vamos a empezar a una partida a ver como pegamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!